Está también Polacci con la marca de Illane, la pelota vino por bajo, se durmió crucero El centro de Gauna, el cabezazo, gol, se la pide, Olivera, Olivera aquí en el centro, viene para Pise, tiene de cabeza, el arquero rebote, gol, gol Para San Siena, iba a llegar a los 14 goles de los últimos 5 partidos, y decíamos iba a llegar porque faltaba este, a través de Jonathan Font, 47 goles, 3 minutos de la segunda etapa, algunos se quejaban de una falta, pero lo cierto es que le dio el resultado final, 3 a 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 3 7 7 1 2 1 1 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 5 4 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 8 7 8 7 9 9 9 9 10 8 9 10 10 10 10 10 11 Lo marca el Mono Paredes, le va a entrar, la porota va para Fun, ahí está Fun, la juega para el sector izquierdo, se viene otra vez San Sirena. Uno de los mejores del partido, el instaulo me ha gustado, obviamente, tenemos que elegir las tribunales, dejemos Peralta. Pedraza para la cancha. Sabemos lo que a la gente le gusta este fútbol champán de Olimpo. Derrick está enamorada. Vamos en el primer partido en la cancha, y cuando el resultado está en contra, se hace muy difícil. ¿Quién se viene entonces para la cancha? A la nuqueza, mi pareja. Va la pelota arriba, la bajaron para Segovia, se mete contra Daria. Muy bien, le pega Largero, habrá largo arriba para Fun, que va a cabecear la saca de Gordiana. La derecha, va a venir el centro. El sol que cae a pleno, el disparo.